Lumbre es un espacio creativo en el que nos enfocamos en encender y potenciar todas las marcas que tocamos. Nos empezaron a pedir muchísimos proyectos para desarrollo de marcas desde cero. Cuando me di cuenta, Lumbre ya existía y tenía muchos clientes. El enfoque que Centro ha mantenido desde el principio hacia el diseño y hacia fomentar toda la creatividad me pareció increíble. Una de las cosas que más me gustó de estudiar en Centro es todo el talento que pusieron a mi alcance. Toda la serie de conferencias, los maestros, el enfoque constante de no quedarte con la primera idea que tienes, de siempre hacer una entrega innovadora, un constante hincapié en que le demos la vuelta y hacer las cosas diferentes.